Se mueve un poco el número 9, ahora sí, ahora arranca los competidores, la larga desmala para el número 6, Signal Carisma tiene problemas y se queda en la última colocación, salta rápidamente el Velostick, a tomar el primer puesto, ataca al ejemplar Lomblay, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa, Bronze Age, luego intenta meterse Barbarosa por la parte interna junto al número 7, Salambo, luego viene quedando por dentro Big Possible junto al número 5, el ejemplar Jadel, mientras que Spinoz está en la última colocación, Tic está en punta, saca cuerpo de ventaja sobre el 8, Lomblay que está en el segundo lugar en 21-1, el parcial para los primeros 400 metros, Barbarosa está tercero, en el cuarto viene apareciendo Bronze Age, en el quinto intenta meterse Salambo en la pelea, los demás vienen un poco lejos, dominando Tic la prueba cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostring Park, Tic está adelante, ataca Lomblay por la parte central de la cancha, está segundo, en el tercero Barbarosa, en el cuarto Salambo y domina Tic la competencia, insiste, Lomblay por la parte externa y Barbarosa trata de buscar un pasaje, se defiende Tic en punta, insiste Barbarosa y por fuera Salambo, por fuera Salambo, inmenso Salambo, ganó Salambo, número 7, segundo Tic, tercero Barbarosa, cuarto para Lomblay y gran carrera de Carlos Andrés Olivero.